El arranque del segundo trimestre escolar ha venido cargado de preocupaciones para las familias, ya que después de Navidad el número de casos de contagios por COVID se ha disparado y ello ha provocado que en nuestra provincia tengamos ya 79 aulas cerradas. Sin embargo, desde Educación aseguran que esa cifra equivale tan solo a un 1% del total, por lo que nos mandan un mensaje de tranquilidad. Tenemos 79 aulas cerradas de 7.133, lo que supone un 1%. Esta situación ya la vivimos parecida en el arranque del curso, cuando tuvimos 59 aulas cerradas allí por el 23 de septiembre y esa incertidumbre de las familias que, bueno, era de alguna manera entendible. Hoy en día hemos visto que los centros son seguros. El delegado de Educación Antonio Jiménez ha hecho hincapié en la necesidad de seguir los consejos de los docentes y en que las familias sean precavidas a la hora de detectar cualquier síntoma en sus hijos. Cinco ejes fundamentales que nos han funcionado muy bien. Primero, la responsabilidad compartida, a la que hago un llamamiento más a la sociedad, alumnados, docentes y familias. En esta situación tenemos que salir todos juntos, por lo tanto, esa responsabilidad compartida. Segundo, ser rigurosos en los protocolos COVID. Estos protocolos, como hemos visto, han funcionado y ahora tenemos que volver a ser rigurosos y no relajarnos. Ante cualquier síntoma, no llevar al alumnado al centro y ponernos en contacto con los responsables del centro, el coordinador COVID, para que informe a salud e iniciar todo el protocolo. Además, entrada y salida a diferentes horas, lavado de manos, ventilación de aula, uso de mascarilla. Desde Educación aseguran que los padres y madres pueden estar tranquilos porque se está trabajando con mucha eficacia y rapidez por parte de la Delegación de Educación y de la de Salud. Además, piden que, ante cualquier duda, los padres se pongan en contacto con el coordinador COVID del centro de sus hijos. Él resolverá cualquier pregunta.